¿Pago delante? ¿Dónde? Lo veo. Cerrado. Son dos, son dos, eh. Son dos, son dos. Acordaros, son dos. Desde la montaña. Disparo con altura, disparo con altura. Sí. ¿Mocha? ¿Mocha 1? Muerto 1, muerto 1. Mocha 2, muerto. Dos mochas. ¿Revisar que no hay día 3? Sí, 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 no. No luteo de nada, eh. Lute ruso, creo. Lo luteo yo. Estoy luteando ya uno. ¿El otro? Debajo. Déjamelo luteo a mí esta vez. ¿Semi? Tres tarjetas, chaval. Vale, hay que dar la vuelta. Vale, hay que dar la vuelta.